25 25 dólares son como tres horas y media de viajes y ahí está la estación de metros y acá está el bus sale desde acá hoy es hoy es 20 que día soy hoy hoy el lunes me voy hasta el día 30 nos vemos ahora les voy a seguir mostrando a la casa de mi amiga que me ofreció su casa y llevarlo a pasear y pasar con nosotros con ella unos días así que me voy hasta el día 30 para su casa así que bueno estaré contando qué tal la experiencia de quedarme con ellos qué lugares vamos a conocer nos vemos tengo tres horas y media de viaje si veo algo bonito para este grado es bastante tiempo así que pero por suerte encontré lugar porque había que reservar y la señora de la estación la verdad que se aportó muy bien conmigo para que yo pudiera conseguir este este bus me acompañó incluso hasta que lo tomé y todo una señora muy amable le dio un abrazo y todo es simpática eso nunca me pasó en corea que alguien hiciera todo eso por mí bueno así que bueno aquí vamos miren aquí estamos en el parque de lara se acuerdan pero esta parte creo que no la vine y yo y esta es otra parte parece a esta parte ya no viene yo fui a otra parte del parque yo fui a esta parte no había venido qué bueno qué bonito ay qué hermoso qué bueno qué bueno que justo voy grabando miren qué bonitas imágenes esta parte yo no la conocía el 30 tengo que volver otra vez acá a nará y me quedo hasta el primero así que tal vez pueda conocer un restaurante muy bonito pueda conocer algo más de lo que no he conocido a ver si ahora agarro la cámara para ver si puedo grabar comida tailandesa voy a seguir grabando un poco más porque este lugar está muy bonito aunque no tengo la cámara acá pero igual pueden ver algo con el celular vamos a seguir así ven un poco de la calle porque este vidrio se ve muy bien perfecto para afuera y conocemos un poco más juntos hermosa esta ciudad de Nara es muy bonita miren las casas me gustan mucho las casas tradicionales asiáticas de Corea y de Japón estos autos son muy comunes siguen mirando un poquito debe ser gente de la política esos carteles ahí miren miren el ciervito ahí arriba característico de esta ciudad son bonitas las casas son bonitas las casas bastante diferentes coreanos nada parecido son diferentes estilos cabrilo en el red el caquino terreno vamos a comprar vamos a hacer nuestra mansión acá No hablo despacio porque saben que no se puede hablar En los buses de Corea y de Japón Miren, hay un cementerio ahí, miren, miren Un cementerio, miren, miren Un cementerio ahí en la puerta de la casa Otro cementerio Otro cementerio, es este Atrás de las casas Creo que esos son niños que han muerto Me dijo una amiga de Uruguay Que cuando hay figuras de niños Es época muerto Niños y las madres No recuerdan así, algo así Ay, qué bonitas cosas Vengan casi muy bonitas Con gusto venir a casitas Vamos a mirar un poco las casas De Japón Esto es medio campo Miren esta casa Guau, qué belleza Son grandes las casas Acá en esta parte Casa de campo Estamos en el campo de Japón Un lugar que venden flores Y plantas Miren que casas Amigas Guau Acá hacen tumbas Para los muertos Mira Hacen tumbas ahí Hacen tumbas de mármol Miren que lindas casas Miren que lindas casas Tradicionales Acá vender el terreno Vamos a comprar Vamos a seguir Cuando veo algo más o menos Interesante Al grado Algo que podamos ir viendo Al grado Miren que hermoso Es el lugar No sé qué Pero Está bien No sé qué será O está todo en japonés O está bien Miren que hermoso Miren chicas Ahí tienen los japoneses En el nombre Y medio hambre Y yo no creo que pare este pozo Que bonita casa Seguimos el viaje Que el señor está hablando Pero no entiendo Por qué es japonés Yo no hablo japonés Miren que hermoso Miren que el mundo Sí Y yo no he Miren que el control Miren que el control Miren que el control fiestime Miren que el control Miren que el control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!